Bienvenidos a otro vídeo de su canal favorito de aplicaciones y tecnología descubre cómo hacerlo, esta vez te contaré qué es y cuáles son los diferentes tipos de ambiente de trabajo en las empresas. Antes de comenzar quiero recordarte que abajo en la descripción se encuentra el enlace directo a nuestro artículo donde encontrarás información importante acerca del tema, así que quédate y descubre cómo hacerlo. La eficiencia que tienen los empleados de una empresa es considerada como uno de los factores indispensables para que ésta pueda tener éxito, pero muchas veces este desempeño puede ser afectado por el ambiente laboral en el que éste se encuentra, por esta razón es importante que conozcas los diferentes tipos de ambientes laborales que existen y así poner en práctica el que más se adapte a tu compañía. Un ambiente laboral no es más que el entorno en el que se desenvuelven los trabajadores de una empresa para ejecutar sus actividades, pero para que éstos sean más productivos es necesario que dicho ambiente esté siempre en armonía. En el ambiente de trabajo se integran distintos factores organizativos, sociales y técnicos que influyen de forma directa en el bienestar físico, social y emocional de cada uno de los miembros de la organización. Existen algunos elementos principales que conforman un ambiente laboral, entre ellos están los factores organizacionales y estructurales, estos se relacionan con las características de una empresa, bien sea con las jerarquías, gestión de recursos humanos, estructura organizativa entre otros. También están los factores sociales, en este caso influyen en las interacciones interpersonales que tienen los empleados entre ellos, así como también la efectividad de la comunicación y conflictos que puedan surgir en el área laboral. Por último se encuentran los factores personales, estos están relacionados con la personalidad de cada individuo, ya sea la actitud que éste posee, su motivación y sus necesidades. Cada uno de estos factores puede dar resultados positivos o negativos en el ambiente de trabajo y dependiendo de cómo se desenvuelven los mismos se pueden catalogar cuatro tipos de entorno. El primero de ellos es el ambiente autoritario, aquí las decisiones son tomadas por las personas de altos cargos, sin tomar en cuenta las opiniones de los trabajadores. En este tipo de ambiente no existe la flexibilidad, los empleados sólo deben cumplir las órdenes de sus superiores y tienen limitaciones para poder cumplir con su trabajo. Mayormente en este ambiente laboral no hay confianza entre los jefes y los trabajadores y la comunicación entre éstos es muy escasa. El segundo ambiente es el paternalista, este es muy parecido al autoritario pues tampoco se toma en cuenta las opiniones de los empleados, pero la diferencia es que el clima en que se desenvuelven es mucho más cordial. Por otro lado se encuentra el ambiente consultivo, aquí hay más flexibilidad, aunque las decisiones son tomadas por la alta jerarquía, estos toman en cuenta las opiniones e ideas que aportan los empleados, por ello hay una buena comunicación entre los miembros de la compañía, así como también confianza y compromiso. Finalmente está el ambiente participativo, puede decirse que este es el ideal en caso de que quieras que el desarrollo de tu empresa sea mucho más eficiente y productivo, aquí no existen los niveles jerárquicos y las decisiones se toman en consenso, donde todos los empleados pueden dar sus opiniones e ideas. En este tipo de ambiente la confianza y comunicación es mucho mejor y hay mayores oportunidades de desarrollo tanto a nivel profesional como personal. Y de esta forma concluimos, espero que haya sido de utilidad esta información, si te ha gustado recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que puedas seguir disfrutando del mejor contenido en descubre cómo hacerlo. Adiós.